Bueno, pues la verdad es que antes no pensaba nunca en mi ahorro, pero ya ahora con 36 años he empezado a pensar en él. ¿Por qué? Porque me gusta viajar, por ejemplo, me encanta vivir experiencias y por lo tanto pues tengo que ahorrar para ello. Hace ya un par de añitos me abrí un plan de ahorro 5 con el que, bueno, pues tengo mi cuota periódica para que sin excusa, cada vez que cobro la nómina, cojo ese dinerito y lo meto en mi ahorro. ¿Qué he conseguido con eso? Pues lo que os comentaba al principio, poder hacer todas las cosas que me gustan, también para temas de formación, todo lo que me interesa y no tener que estar patiente de que no tengo dinero en ese momento. A todos mis amigos siempre les recomiendo además que lo hagan de esta forma para poder hacer todas las cosas que les gustan.